El Gobierno Nacional se une a este gran proyecto de la Alcaldía de Medellín de la dotación tecnológica para todas las instituciones educativas y los estudiantes de Medellín. Es así como Computadores para Educar, a través del Ministerio de las TIC, le entrega a Medellín más de 2.200 computadores para 20 instituciones educativas, un gran inicio a esta gran dotación tecnológica para nuestras instituciones educativas. Con esto se benefician alrededor de 20.000 estudiantes, así que empezamos con los Computadores Futuro en Medellín.